Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports, gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. Una liga que no da respiro, hoy Marito nos vamos a divertir viendo fútbol, hoy jugarán fuerte. Lindo día para ver un partido muy interesante, fíjate el estadio lleno, el campo de juego espectacular. Este es el equipo local. Por lo que veo es un 4-3-3, nada del otro mundo. Habrá goles, porque eso es lo que buscan. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Hoy, por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Va a buscar goles, ya verás. Thank you, enjoy the game. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, una, dos, tres, dos, ponemos las pilas. Sin problema alguno para el portero. No la cuidaron, se le fue. Y míralo cómo se va el arco rival, pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡No la cuidaron, no 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 la cuidaron. Relampagueante actuación del arquero La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Cortó bien esa jugada Bueno, no hay más que decir Falló y ya está La próxima ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Ahí tiene uno al lado Guarda con este que es buena Salva y vieron, son las manos Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Guardando bien el esférico Saunders Apenas, apenas, pero sí fuera de juego Ojo que trae compañía Acá con este lo van a dar Parecía complicada esa pelota y termina dominándola Se quedó con ella el arquero Bueno, la ha tocado fácil en esta La anterior fue un poquito más complicada La primera fue una parada espectacular Y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla Logra recuperar muy bien el balón ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque ¡Qué peligroso! ¡Qué manera de tocar la pelota mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Va en el ataque con potencial, atintos! Era buen el ataque, pero se fuma Lo están presionando en la línea de fondo ¡A la pelota de Argi parece que va a llegar! Pero este avance no termina en nada Está reclamando compañía Si lo hace, se pone de arriba ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero! ¿A dónde tiró la pelota? Sin problema, se ha quedado ya con el balón Ferguson ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡Se viene! ¡Al fin llegó! ¡Merecidísimo! ¡Primer gol del partido! ¡Lo han estado dominando! ¡La presión rindió su efecto! Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo la cosa bien Pero no sumaba ¡Hoy por fin se les puede dar! ¡Ahí recuperan la pelota en su área! Nos acercamos de a poco ya al entretiempo La visita que se puede relajar un poco O quizás ir a buscar otro gol Para ampliar esa pequeña diferencia No solo hay que pensar El plan para contener lo que se te viene en este segundo tiempo La distancia no es muy grande Y mantener un ritmo de juego Tratando de defender ese gol de diferencia Es muy poco Atentos que viene el córner Se viene el tiro de esquina al área Atacador impresionante Con el disparo ahí nomás Después de una buena serie de toques Pierde la pelota Se le ha escapado por muy poco La intención era buena Fijate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad Pero siguen ganando igual Díganle a Mavá que en dos minutos Están ahí cenando con ella Buena barrida Ahí será lateral Se fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos ¡Gracias! ¡Gracias! Y el árbitro que ordena Que arranca la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Ferguson Avanza bien en el ataque Por eso es el guardameta de este equipo Pierde la posesión Ferguson No la cuidaron No la cuidaron, se le fue Hughes Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta Seguro Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta Amarilla Aprovecha bien el regalo La tira No todo será fácil en el partido La verdad que las estadísticas no nos engañaban Fernando El equipo no ha llegado demasiado al arco Encima va a estar bien Qué oportunidad Que tiene de gol dentro del área ¡Viene el arquero! La verdad Lo hizo de 10 Excelente intervención Para quedarse con el número 5 Le queda todavía media hora El compromiso Ahora tienen la posesión Ya tiene compañero Circa Pelota que le llegó fácil Como muñequito de Felpa Ha interceptado bien el pase Esto que ven acá es el concepto claro De aquello que dice Manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Tremendo ataque perimetral Pero no hay profundidad por ahora No puede mantener la pelota Es ensordecedor El griterío Que baja desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir el empate Han cortado una jugada peligrosa Llegaron a presionar arriba al jugador Esta puede ser buena para la contra Quieren una mejor oportunidad Gran recuperación Que cerca que tuvimos del gol Que bien que plantea el partido Este equipo Y le faltó muy poquito Para convertir el gol Atento Buen pase Se viene el gol Ojo Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Se viene el gol Atento Hay muy cerca Y la pelota no ha entrado La verdad que estas oportunidades No se pueden fallar No es el gol simplemente Sino que es la tranquilidad Para el equipo Todos sabemos lo que vale lograr Una victoria de visitante Por el momento Ahí están Consiguiéndolo Que dura barrida Esto merece al menos Amarilla El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Algo necesita el técnico Que cambie en este partido Para hacer dos cambios Justo al mismo tiempo Y ahora es pelota de ellos Este equipo Que quiere despertar Con este ataque Lo pueden armar Pero logran frustrar Un ataque Que se veía sólido Este equipo Juega la pelota Con calma En la mitad De su cancha Sacan Ventaja En el partido Que lindo que juega En el fútbol Champa Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Ferguson Está intentando Por el costado Y acá define el partido Y está Fernando, decirle a los defensores Que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador Que carrera ha pegado Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol Y conecto la pizarra Dos a cero Y se viene Le pega, le pega Se termina el partido Triunfazo Visitante hoy Al fin y al cabo Yo creo que hicieron bien las cosas Por eso los dos goles de diferencia Que tiene con el rival Una victoria Digamos que hasta Sin duda Tuve una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse Permanentemente Ser jugador de equipo Y bueno Fernando Que podemos decir Ha creado muchas ocasiones Y también ha hecho un gol Y ha creado mucho peligro Ser jugador de equipo Gracias por ver el video.